Hernán Tavera, director de sismología del Instituto Feofísico del Perú. Y ustedes dirán, sí, pues, hay a cada rato temblores, ¿no? En Gatico, el otro día, ¿no? En Chilca, el fin de semana, todo el tiempo hay algo. Lo que pasa, hay algunos que dicen, lo que pasa es que ahora están todos metidos en el Twitter del IGP, entonces les van dando paso a paso todos los temblores. Antes no sabíamos nada, no sentíamos nada y todos éramos felices, ¿no? ¿Por qué sentimos que se está moviendo más todo el círculo del Pacífico? En estas últimas dos semanas, ¿ha habido bastante actividad? No, yo creo que lo que ha pasado es dos cosas. Primero, los sistemas de monitoreo, de registro de sismos, se han desarrollado a tal punto que cualquier movimiento de la Tierra, por insignificante que sea, se registren por estos instrumentos. Y lo otro es el hecho de que las comunicaciones han evolucionado tanto, de que al segundo, pues, uno realmente se entera qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que no ocurría años atrás, tenemos que esperar 24 horas o quizás una semana en algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, la simicidad siempre es la misma, es continua, es constante, no ha cambiado en su frecuencia a nivel global. Simplemente que lo meos con los cuales nosotros accesamos a la información es lo que nos da esa impresión falsa. Y además, me pasó una cosa curiosa. El otro día me dijeron que podía haber, ¿el terremoto fue en Indonesia o en Filipinas? Sí, en Filipinas. En Filipinas. Me dijeron, ¿podría haber tsunami? Y entro a la NOA, porque siempre entro yo por NOA, y estaba cerrada la página web porque habían cerrado el gobierno federal. Increíble. Pero, por si acaso, para todos ustedes que me escuchan, el Pacific Tsunami Warning Center, o sea, por sus siglas, P-T-W-C, que es algo que todos tienen que tener a la mano en la computadora, siempre está disponible, y siempre están ahí las advertencias y las alertas, siempre disponibles. En inglés, pero siempre están disponibles. Entonces, eso es algo que cualquier periodista tiene que tener a la mano. Escuchen bien, el P-T-W-C, ese es el de los tsunamis. Ese es el de los tsunamis a nivel internacional. Al Pacífico. Al Pacífico, ¿no? Y a nivel nacional, obviamente, es la Dirección de Higografía de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Pero ellos no tienen una página tan buena como la de Hawái. Claro, claro, pero la idea, en el caso local, yo pienso que el escenario más simple es, si yo estoy en zona costera, por X motivo, y ocurre un sacuimiento del suelo tan fuerte que no puedo mantenerme de pie, es lo más lógico, lo más sensato es de que se viene un tsunami, y hay que alejarse lo más pronto de la costa, ¿no? Si eso no pasa, si simplemente el suelo me mueve y no pierdo el equilibrio, pues hay que entender que el sismo no es tan fuerte como para generar un tsunami. Claro. Ahora, la otra posibilidad, como nos pasó con el terremoto de Chile, es que yo no lo sienta, estoy en la costa, yo no lo siento, pero de Hawái nos avisa. Exacto. A nivel del Pacífico funciona perfectamente. Funciona perfectamente. Perfectamente, y hay que hacer caso, porque no es por gusto, ¿no es cierto? La información, es la información, es la información, no es la curiosidad de ir a ver qué es lo que pasa cuando llega el tsunami, es la información con la cual hay que comenzar a actuar y hacer lo que se nos ha enseñado. Así es. La posibilidad de que exista un tsunami en la costa peruana es entonces real. Para que ocurra un tsunami, tiene que haber un sismo de magnitud bastante grande, ¿no? Entonces, que sea una situación real, es real. Somos un país sísmico, lo hemos repetido infinidad de veces. La historia del pasado, la historia sísmica del Perú nos dice que han habido grandes sismos en el pasado, tienen que repetirse, los terremotos son cíclicos, simplemente el problema es que no sabemos cuál es el tiempo de retorno de estos grandes sismos, ¿no? La historia del hombre o la historia escrita por el hombre no tiene la suficiente información para poder tratar de hacer estadísticas o tratar de... Así es, por ejemplo, en el caso de Haití, ¿no es cierto? Hacía 200 años no había un terremoto. Sí, y lo crítico en Haití, por ejemplo, es de que ellos no tenían una red sismológica, no tenían, no tienen facultades de ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? que les permitan desarrollar... ...diferencia... ...diferencia... ...la mejora de las costumbres y la educación, básicamente. Claro, además ellos tienen un problema que tenemos en el Perú, bueno, tenemos en algunos lugares pero en pocos, ellos tienen una red volcánica debajo de la ciudad. Entonces, las estructuras se llenan de vapor, que es a raíz de los terremotos, ¿no? Y hay un proceso de liquefacción. Sí, el problema de suelos es el gran problema. Y es lo que genera los mayores daños, podríamos decir, con estos terremotos. Con estos terremotos. Nuestro suelo en Lima, en algunos lugares, es bueno, ¿no es cierto? Y eso ayuda. Sí. Ayuda bastante. La zona tradicional de la ciudad de Lima tiene el mejor suelo, o sea, el centro de Lima. Sí, exacto. Y eso se forma por razones geológicas. Se entiende de que la zona de Lima es el resultado de los suelos que vienen de las cuencas del río Rima y del río Chillón, ¿no? Y como está en la parte céntrica, se ha secado tanto que se ha convertido como una especie de adobe tan duro que parece una piedra. Entonces, estamos hablando de la zona céntrica de Lima, surco, miraflores y... Barranco. Barranco, toda esta parte, ¿no? La parte crítica, en todo caso, es la zona costera, por la presencia del agua y la presencia de las arenas, ¿no? La ribera de los ríos, obviamente por la misma geomorfología. La ladera de los cerros, las zonas donde están barrios enteros formados sobre lo que vienen a ser las dunas, básicamente, ¿no? Y, obviamente, la molina yo creo que es una cosa emblemática porque los suelos son muy jóvenes, recientemente asentados. Ahí todavía hay presencia de agua, entonces, ese es el escenario a nivel de suelos. A nivel de inundación, usted me decía que han hecho una cantidad de estudios de inundación. Por ejemplo, la Costa Verde se inunda toda. Sí. ¿Hasta cuántos metros? Mire, lo que comentábamos es, por ejemplo, de que el gobierno metropolitano, la Mimas, Indesi, Cenepret, han permitido realizar estudios bastante interesantes sobre los niveles de inundación a lo largo de la costanera. O sea, es una zona declarada de peligro, de alto riesgo, ¿no? Así es. Pero, sin embargo, las políticas del Estado nos llevan a realizar reuniones numéricas en esta zona de alto riesgo, ¿no? O sea, al final uno entiende de que no tienen sentido los estudios técnicos que uno hace, si al final son otras herramientas lo que pasa, ¿no? Claro. Es evidente que en verano va a haber un millón de personas en la costa. Evidente. Lo que tienen que haber es rutas de escape. Exacto. Exacto. Y eso es lo que se tiene que trabajar. Pero, ¿hasta cuántos metros subiría? No se sabe en realidad. ¿10 metros no es? Mire, las simulaciones que se han hecho a nivel de tsunamis nos botan valores de 8 metros para la altura de la ola. Pero en el caso del Japón, por ejemplo, resulta que ya no fue importante la altura de la ola. Minutos después o horas después que ocurrió el terremoto vino un volumen de agua tan grande que en algunas zonas alcanzó alturas de inundación, alturas de inundación de 45, 47 metros, ¿no? A tal punto de que se ha visto en algunas viviendas de dos pisos, se ha visto yates en las azoteas o buques en las puertas de las calles principales. Entonces uno tiene que entender realmente que al margen de la altura de la ola, el volumen de agua que viene por detrás es bastante crítico. Lo que está escrito para el caso de Lima es que el terremoto de 1746 parece que tuvo olas del orden de 16 metros, 24 metros, ¿no? Pero bueno, hay que verlo. A mí me dijo Kuroiwa, me dijo, si alcanzas entre 10 y 15 metros, ya estás más o menos segura. Pero tienes 10 minutos. Y esa es la otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿entre qué es el terremoto que no nos podemos parar y la evacuación, qué tiempo tenemos? Ocurre el terremoto grande, como el de Chile, por ejemplo. Entonces probablemente el suelo se esté sacudiendo durante 3 o 4 minutos hasta que reaccionemos nosotros en la zona costera. Ya pasaron como 7 o 8 minutos. Hasta que nos preocupemos por la familia ya pasaron los 10 minutos. Y se supone que el tsunami en promedio debería llegar entre los 10 a los 15 minutos a la zona costera. Entonces probablemente el tsunami nos tome muy desprevenidos a la gente que se quede todavía. Hay que alejarse de la costa lo más rápido que se pueda. Y ganar altura, como sea. Aunque sea prendas el cerro, pero gane altura como las cabras. De verdad, gane altura. No toda la costa del Perú es plana. O sea, hay muchísimo acantilado. Entonces hay que trepar. Hay que trepar y hay zonas que están al nivel del mar que obviamente hay que ver la manera de cómo poder evacuar. Chorrillos, ventanilla, por ejemplo. Hay que ver la forma de cómo... Bueno, la punta, por ejemplo, ha hecho todos sus simulacros. Villa tiene que hacer sus simulacros también porque la zona residencial está muy lejos de la carretera. Y se supone que hay que llegar a la pista. Mire, en el caso de Japón, los estudios técnicos que se hicieron y que los conocemos simulaban para algunas zonas inundaciones en superficie hasta del orden de un kilómetro, kilómetro y medio. Cuando ocurrió el tsunami, la inundación fue del orden de cuatro kilómetros. O sea, una cosa es el escenario que uno propone entre un esquema de investigación o estudio técnico y otra es lo que la naturaleza realmente nos ofrece al final. No, no, la inundación en Japón está fuera de toda previsión. Sí, sí, sí. Porque los japoneses sí tienen un buen trabajo de prevención. Tienen un buen trabajo de prevención. Ellos son los primeros en el mundo que se dedican a ganarle tierra al mar. Pero cuando lo hacen, comienzan a trabajar en la parte de gestión. Construyen los muros de contención, construyen terrazas bastante altas donde la gente puede... Pero mire lo que le pasó a él. Pero eso ayuda.